Sí, sí, sí. Bueno, como vos bien decías, las redes sociales nos acercan y nos venden información oportuna, pero cuando se habla de niñas, niños y adolescentes hay que tener un poco de cuidado, ¿no?, en cuanto a qué es lo que se consume, la cantidad de lo que se consume, ¿no? Y por ahí los adultos responsables tener cuidado porque justamente sabemos que detrás de la pantalla puede haber un otro, un adulto, ya sea hombre o mujer, con muchas veces intenciones en donde justamente nuestros hijos entran en peligro, ¿no? No tan solo incluso los niños, niñas y adolescentes, sino incluso hasta los adultos. Hoy estamos expuestos hasta las estafas, estas virtuales, ¿no? Entonces es algo que nos compete a todos. Lo que sí, obviamente, teniendo ahí, haciendo más hincapié a los niños, niñas y adolescentes, por una cuestión de que dependen de la responsabilidad nuestra, ¿no? Tal cual. Y además acá hay que reconocer una cosa, o sea, no es que pongamos a discusión de que si las redes sociales son buenas o malas. Tienen sus aspectos buenos, como vos decías, pero incluso también aspectos que hoy, a ver, yo el otro día, mirando las noticias a nivel internacional, lo veía al dueño de Facebook, al representante en Estados Unidos de TikTok y de estas redes que son tan populares, compareciendo ante el Congreso de los Estados Unidos porque los estadounidenses le están haciendo juicio a las redes sociales por el daño a la salud mental en los adolescentes. O sea, claramente este tema ya es mucho más grande de lo que uno podía llegar a imaginarse. Sí, totalmente. Vos fíjate que hoy los niños empiezan a tener... A ver, me parece que se nos cortó la comunicación. Bueno, Marianela, ¿nos estás escuchando? No, se nos cortó la comunicación. Ya vamos a ver si podemos retomar el contacto con la licenciada Marianela Martín de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy porque la verdad que me parece un tema súper interesante de que podamos ampliar y sobre todo ver que se pueden hacer cosas, que eso es lo importante, que podemos hacer cosas para evitar estas situaciones. ¡Gracias! 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 Muy bien y retomamos el contacto con nuestra invitada, la licenciada Marianela. ¿Nos estás escuchando? Sí, 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 ahora los estoy escuchando. Perfecto. Bueno, como yo decía, o sea, hoy los problemas que implican las redes sociales atravesan todas las edades, pero son temas que verdaderamente hasta ya tienen hasta incidencia geopolítica, o sea que por lo tanto no podemos seguir relativizando que si lo que aparece en las redes está bien o no, o que usen, porque total, los chicos, no hay problema. Creo que eso hay que advertirlo como un tema que a la hora de entregar un celular, un dispositivo, lo que sea, o permitir el acceso a internet, las familias tienen que, digamos, poder plantearlo y ver bien cómo se va a encarar el tema. Totalmente, totalmente. Hay unos números que nos arrojan, Grooming Argentina, en donde ahí nos dicen que justamente los niños, niñas y adolescentes comienzan a tener y obtienen su emancipación digital a partir de los nueve años, en donde la gran mayoría está teniendo su teléfono móvil propio. O sea, acá en la entrega de ese teléfono, los adultos estamos dando una habilitación, estamos permitiendo a que el niño ingrese a este mundo digital, ¿no? Entonces, está bien que los chicos tengan el celular, está bien que los chicos hagan uso de las redes sociales, de todos y de todas las plataformas que hay, la cuestión es que siempre haya un cuidado y un límite, ¿no? Porque los chicos están con el celular y muchas veces pasan más de seis horas frente al celular, observando, mirando, siguiendo. Entonces, acá también entra esto del control. ¿Cuánto tiempo pasa, mi hijo? ¿Cuánto tiempo le habilito a que pueda hacer eso en las redes, a que pueda estar en un juego online? ¿Habilito qué es lo que está jugando? ¿Si tiene un contacto con alguien? ¿Tienes ese alguien? No, es un adulto, es un niño, bueno, y obviamente tener todos los cuidados correspondientes en todos los juegos online, porque sabemos que hay mucha gente que está interconectada en ciertos juegos y generalmente es por ahí donde se hace el primer contacto de un adulto, ¿no?, que tiene otros fines con los niños, niñas y adolescentes. Ahí aparece esto que es tan conocido hoy, el grumen. Y justamente me parece que esto, ¿no?, para poder cuidar a los niños, niñas y adolescentes, e incluso cuidarnos nosotros como adultos, primero tengo que conocer, porque si no conozco, no sé de qué me tengo que cuidar. Entonces ahí es donde viene la implicancia de todos los padres con respecto al uso que hacen los niños, niñas y adolescentes de los celulares. Tal cual, ¿no? Y además uno por ahí piensa en, por ejemplo, ¿no?, los peligros de lo que implica que un menor de edad o una menor de edad ingrese o esté en contacto con personas que del otro lado, en realidad no son ese niño, esa niña que aparentemente está en una foto, sino que hay un adulto y que busca llevar a otras situaciones. Pero también hay que hablar de aquellas construcciones que se les hacen a los niños desde las redes sociales, de idealizar desde un producto, por ejemplo, y que uno lo quiere que se lo compren, que se lo compren, que se lo compren, hasta incluso imágenes sobre sus cuerpos, sobre lo que es estar a la moda, de lo que es tener el mejor celular y un montón de otras cosas que también pasan y que no necesariamente es situaciones de violencia como el grooming, por ejemplo. Sí, 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 totalmente. Hoy en los adolescentes se juega mucho esto, ¿no? ¿Cuántos me gusta tengo? ¿Cuántos me comentaron? ¿Cuántas personas me siguen? ¿No? Y eso también hoy incluso interfiere hasta su autoestima, ¿no? El cómo me relacione con el otro, si pertenezco o no pertenezco a esta comunidad, si tal persona me da like porque para mí es un referente, ¿no? Está mucho en cuanto a esto, a objetivizarnos, ¿no? A vernos como un objeto dentro de las redes sociales. Entonces, bueno, para eso también está bueno el diálogo con los adolescentes. Sabemos que es una etapa compleja de muchos cambios, de muchos desafíos, ¿no? Entonces, el diálogo con las familias es lo más importante para que justamente ellos no encuentren dentro de las redes sociales lo que no hay en casa. Tal cual. Pero, ¿cómo hacemos para que una generación que ha nacido de forma, digamos, en el mundo digital, con otra que es tal vez un poco más analógica, que todavía no se familiariza? Bueno, ¿cómo se hace para encontrar un punto donde, bueno, puede haber supervisión, pero sin alejarlos de eso que es tan común para ellos como las pantallas? Sí. Yo vuelvo a esto al límite, ¿no? O sea, está bien que los chicos lo utilizan, pero ¿cuánto tiempo utilizan, no? Por ahí se recomienda que sea una hora al día, en los más chiquititos, en los pocos más grandes, de dos a cuatro horas. Bueno, entonces, para eso también se crearon aplicaciones en donde yo dispongo el tiempo que mis hijos hacen uso de la tecnología. No es que no la van a usar, ¿no? No, tenemos que adecuarnos, que es un mundo tecnológico, donde, bueno, las TICs vienen justamente para generar cambios, tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas, pero me parece que acá es donde está la clave, en el límite y en el acompañamiento y en cómo yo me involucro en esto que hace uso un menor de edad. Tal cual. Esto de la charla, el diálogo, ¿no? Con quién hablas, qué es lo que te pregunta, qué es lo que te dice, ¿no? Y por más que nuestros hijos no nos entreguen al celular o no quieran que los padres adultos se revisen el celular, es algo que, lamentablemente, el padre sí debe hacer, porque estamos hablando de menores de edad. ¿No? Entonces el padre tiene que tener un control y un chequeo de lo que hace y de lo que utiliza y de lo que dicen los hijos? Porque muchas veces también pasa que hoy en día hay mucho ciberbullying. Sí. ¿No? Y esto se genera a través de las redes. O sea, ya no hablamos del bullying dentro de la institución educativa del colegio, sino que estamos hablando de un lugar digital en donde se expone a un otro y en donde esa exposición y esa violencia que vive ese otro, muchas veces termina en suicidio. Entonces, si yo como papá no sé qué es lo que hace mi hijo, qué uso le da a las redes, qué uso está dando a ese celular al cual yo lo veo que todo el tiempo está conectado y está mirando. Bueno, justo ahí viene esto, ¿no? De implicarnos, de realmente asegurarnos que nuestros hijos estén haciendo un buen uso de lo que utilizan.